Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de JuanCadroid360 Hoy te traigo una increíble app para tu Android, así que quédate acá que ya comenzamos Y bueno, como habéis podido observar en el título, esta aplicación se llama OGYouTube Es una versión modificada a nivel de código de YouTube que nos permitirá tener un modo negro o un modo Nike como de noche Para que nuestros ojos no sufran tanto a la hora de ver estos preciosos videos que vemos en YouTube Y bueno, básicamente es eso, es una APK modificada, por supuesto que es la última versión Y como podemos ver acá, acá tenemos la última versión y una última función que es la de ver contactos Como ya teníamos en YouTube anteriormente, pero ahora sí en un modo negro, mucho más pro, mucho mejor, bueno, implementado en esta sección de YouTube Por ejemplo, si vamos a reproducir un video, en este caso de Android From China Vamos a darle en pausa y podremos ver que ya no tenemos ese molesto icono a la hora de reproducir en segundo plano Sino que tenemos un icono mucho mejor y como en apariencia Material Design También tenemos la opción de descarga que era clásica en OGYouTube Pero en esta versión está mejor implementada para poder tener más resoluciones y mejor calidad a la hora de descargar videos Así como también comprimido en el peso Y bueno, tenemos algunas funciones como la de poder adelantar en 10 segundos Que esta opción tenía un pequeño bug en las versiones anteriores de OGYouTube Pero en esta versión todo se corrige Así que te dejo la APK en la descripción para que vayas y te la descargues desde la página oficial Y una APK por si no puedes descargarlo desde la página oficial Ya que hay un problema al descargar de teléfonos Android Te lo dejo en el link de MediaFire Obviamente suscribiéndote al canal para poder acceder al link Así que yo soy JuanCadorito60 y nos vemos en un próximo video